Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el sábado de la semana 29 tiempo ordinario ciclo C, hoy una hermosa fiesta de San Juan Pablo II. Ayer pedí a Pablo para la iglesia la unidad basada en que uno solo es el Señor, la fe y el bautismo para todos, pero unidad no significa uniformidad, no va reñida con la diversidad. En la iglesia el mismo Cristo que es su cabeza ha querido la riqueza de los ministerios y de los carismas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, etcétera, para el perfeccionamiento de los fieles y la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ella es un cuerpo, un organismo viviente que debe crecer y madurar hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. A eso se dirigen los diversos ministerios, unidad en la diversidad, un aspecto que siempre crea tensiones y que nunca acabamos de conjugar constructivamente. Nos alegramos de la riqueza de dones que hay en la iglesia y valoramos su unidad dinámica a la que todos contribuimos, sin monopolios ni invadir el terreno de los demás. En el cuerpo humano cada miembro tiene su función y todos contribuyen al bien del único cuerpo, actuando a la medida de cada parte. Es lo que pasa en una empresa, o equipo deportivo, o un coro, o una orquesta. Es maduración progresiva, es maduración orgánica. Cristo en la cabeza y de él todo el cuerpo recibe su crecimiento. Este crecimiento tiene una consigna clara, el amor, realizando la verdad en el amor, para construcción de sí mismo en el amor. Crecimiento orgánico a partir de Cristo y contando con las estructuras eclesiales que él ha pensado, basado en el amor. Entonces sí que la comunidad cristiana será un ambiente enriquecedor para los de dentro y motivo de atracción para los de fuera. En el Evangelio de Lucas 13, 1, 9, No conocemos nada de esta decisión que tomó Pilato de aplastar una revuelta de Galileos cuando estaban sacrificando en el templo, mezclando su sangre con la de los animales que ofrecía. Sabemos que lo había hecho en otras ocasiones. No sabemos más del accidente, el derrumbamiento de un muro de la torre de Siloé que aplastó a 18 personas. Jesús saca como consecuencia que, dado lo limitados y cágiles que somos, todos tenemos que convertirnos para que así la muerte nos encuentre preparados. ¿Cuántas veces experimentamos la pérdida de personas cercanas a nosotros? La lectura cristiana que debemos hacer no es ni fatalista ni de rebelión contra Dios. La muerte es un misterio, y no es Dios quien la manda como castigo de los pecados, ni la permite. A pesar de su bondad, en su plan no entraba la muerte, pero lo que sí entra es que incluso de la muerte saca vida y del mal un bien. Desde la muerte de Cristo, toda muerte tiene un sentido misterioso y salvador. Jesús nos enseña a sacar de cada hecho de estos una lección de conversión y vida, de llamada a la vigilancia. Como una tarjeta amarilla que nos enseña el árbitro en la persona de otros. Somos frágiles, nuestra vida pende de un hilo. Tengamos siempre las cosas en regla, bien orientada nuestra vida, para que no nos sorprenda la muerte, que vendrá como un ladrón, con la casa en desorden. Lo mismo nos dice la parábola de la higuera estéril. Trensemos, ¿damos a Dios los frutos que Él espera? Si nos llamara ahora mismo, tendríamos las manos llenas de buenas obras o vacías? ¿Tenemos buen corazón como el viñador que intercede ante el amo, para que no corte el árbol? ¿Nos interesamos por la salvación de los demás, con nuestra oración y trabajo evangelizador? ¿Somos como Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar? Debemos dar frutos, ser tolerantes y echar una mano, ayudándoles en la orientación de su vida. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.